¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Jembo y aquí les traigo un nuevo partidazo que jugamos con el amigo Cuadrado El primer partido, chicos, como vieron en el video anterior, me ganó en el resultado Dijimos, eh, Jembo, o sea, me dijo, Jembo, juguemos la revancha Démosle, compadre, no hay problema con el gran amigo Cuadrado, suscriptor Y vamos a la revancha, chicos Vamos a esperar que el amigo le dé a OK Y démosle, compadre, verdad Buenísimos estos partidos, chicos, de verdad va a estar jugando mucho estos partidos con ustedes Con suscriptores, con amigos, con todos, locos, de verdad Y de repente siempre, de verdad, siempre Siempre trato de decirle que me agreguen, chicos De que me agreguen para que juguemos cualquier juego que tengamos en común, no hay problema A ver, ¿qué pasó, compadre? ¿Va partido, de verdad? Ah, sí, ya iba a partido Como ven, ya hicimos algunos cambios Pusimos a Adrián Pusimos al negrito que hizo el gol de taco Te juro, hice un golazo de taco, chicos Que hay que elogiarlo, de verdad O sea, el gran esportero que tenía él, te juro Tenía un porterazo que me tapó una, dos Y ya la tercera, el taco O sea, el tapar, el pato al taco, chicos De verdad, si tapaba el taco, o sea, sería que pescáramos nuestras cosas y los fuéramos del estado Así simple, chicos, de verdad Estamos ahí, el amigo, no, como está, como dije reiteradamente el video pasado Está, son, ahora son las 1, 12 de la mañana, compadre Y en su casa están durmiendo Por eso no puede hablar Por micrófono Pero no pasa nada, chicos Estamos acá de igual forma Vamos a esperar que el compañero le aprete X Para ya empezar el partido Y pasarla realmente bien Espero que sea una buena revancha, chicos Si nos toca ganar este partido Yo creo que iremos a un tercer partido Para definir quién va a ganar Obvio Vamos a ponerle Demonless No hay problema Vamos a decirle que jugamos a este Y luego jugamos a otros, chicos Vamos, compadre Vamos a darle con todo de juro Esperemos que nos lo mandemos Los mismos pelazos que nos pegamos en el partido anterior Esperemos que Tratamos de sacarla con el círculo Con el cuadrado Con el que sea, te juro Y no sale, loco De verdad, o sea No sale Me sale la camiseta azul A ver No, me sale la camiseta amarilla, compadre Me sale la camiseta amarilla Dale, cuidado, compadre Dale Dale Dale, ahí estamos Vamos, Adrián O sea Qué puto brazo, Adrián Chicos, de verdad Lo buscimos Y Adrián responde, chicos Responde cuando uno lo pone Lo pone, chicos De verdad Qué espectacular Pase ahí Todos pensaron O sea El compañero cuadrado pensó Que yo le había dado el pase a Traoré Que de hecho Esa era mi idea Darle el pase a Traoré Pero se lo mandó Al más lejano Que viene siendo Messi Pero de igual forma Dio un rebote Del arquero de él Y Adrián Es cosa de Adrián Mete el balón Te juro Porque si no lo metes Te saco O sea Te saco Te saco Si no lo metes Te saco Te juro Pero no pasa nada, chicos Ya estamos ganando Esperemos que nos mandemos Que nos mandemos los pelados Te juro Vamos, vamos Dale, dale Messi, dale Se está taggeando un poco, chicos Pero no pasa nada Dale Dale, Adrián ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le pegas así? O sea ¿Cómo le pegó a Adrián así, chicos? De verdad No me lo explico Estaba solísimo el arco De verdad Estaba solísimo Y le pega malísimo De verdad Salió un verso Sin mayor esfuerzo, chicos ¿Cómo tiras un paso al medio? De verdad Teniendo todo el lado Y le tiras el paso al jugador Vamos bien Vamos bien Vamos bien Dale Dale, compás Wow Luego tiene que tocar El partido Tiene que tocar el balón más rápido Traoré Es bastante lento Dale, dale Eh, pero ahí estaba falta Era falta antes Había dado Ley de la ventaja Pero era falta antes, chicos A ver James ¿Cómo le pegas, chicos? ¿Cómo le pegas James? Wow O sea, James De dónde le pegó Y fue cortísimo La verdad Que no soy muy Ni tan bueno Para los tiros libres Pero ese salió Bueno Vamos que Dale No nos mandé un cagazo Te juro Vamos sacando el balón De ahí, chicos Por favor De verdad Que se lo estoy pidiendo Más que por favor Para que no nos mandemos Un cagazo Te juro Y Adrián ¿Por qué no la tocas? ¿Por qué no la tocas? Vamos, Messi Es compañero La saca de una Loco Te juro De una Y eso hay que hacerlo En todo el partido Dale Ahí está, compás Dale, Adrián Oh, Traoré ¿Por qué tocas el balón Tan lento? Más rápido Chicos Más rápido O sea Más rapidito Compás Vale Vale No Es que ¿Por qué? De verdad Piqué Te mandaste un cagazo Ahí porque no caeceaste Te caeció O no Huelve Cuidado Tranqui Tranqui Que era Huelve No No me linchen No me linchen Por favor Que era Huelve Casi Casi me mando un cagazo Decir que era Huelve Pero no Era Huelve Y de verdad Piqué ¿Qué me estás contando? Piqué O sea ¿Qué me estás diciendo? Piqué De verdad Que estoy mirando A todos lados Y diciendo Piqué ¿Qué? No caeceaste Piqué De verdad Piqué no caeció Chicos Y eso Es Muy frustrante Vamos Messi Vamos Messi Adrián Adrián ¿Por qué no le caeceaste? Adrián ¿Por qué me estás ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué compadre? Dale Nuevamente Los pelazos Chicos Dale Dale Pero Se les fue De verdad Que tapadón Que tapadón Que tapadón Casillas De nuevamente Salvándome Toda la vida Te juro Ahí está Ahí está Adrián Wow Pasó por la nada Misma El palo Chicos De verdad Pasó por la nada Misma Del palo Del tirazo Ahí de Adrián De verdad Que fue buena Esa Corrida Pero Pero Mira Pasó por la nada Gente Por la nada Pasó Ah Vamos Quedan patando Chicos De verdad Y Y dos Por culpa De Piqué Les juro Piqué Nos no caeció Ahí Chicos Y es Gran culpa De él Así que Piqué Este mes Te veas Con menos Sueldo Yo creo Que se merece Piqué Menos sueldos Chicos Que dicen Ustedes Porque se mandó Un cagazo Era Cadezazo Seco De él Y Y no fue Vamos Messi Vamos Messi Dale Messi Dale Messi Ahí está Compá Dale Messi Compañero Al fin De verdad Al fin Desde cuando Me traje A Messi No había Convertido Ningún gol Y Esta era La oportunidad Chicos Que buena Ahí cayéndose Messi Loco Que buena Ahí cayéndose Messi Como La engancha O sea Buenísimo Vamos Compas De verdad Dale 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 Adrián Hay que aprovechar Eso Eso Desvío Que hace El compa Ahí Que buena Loco Dale Dale Adrián Dale Oh Que pasó Ahí De verdad Adrián Compañero O sea Te está ganando El puesto Fuertísimo Dale Piqué Dale Piqué Que estás Contra Piqué Que estás No No Cuidado Dale Casilla Saca La arriba Dale Vamos Vamos Gente Buena Messi Dale Dale James Dale Messi Dale Trauré Oh Que mala La triangulación Ahí Dale Trauré Dale Trauré Y Casi Chicos Casi Pasó por al lado Pero casi Queríamos hacer una vaselina Ahí Pero no salió De verdad Queríamos hacer una vaselina Y no salió Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Chicos Vamos arriba O sea No ¿Por qué me cato? Oh El San Casillas Chicos De verdad San Casillas No se puede decir Otra cosa Porque de verdad Que pedazos se pegaron ahí Chicos Pero mira Casillas nuevamente O sea La tapa con La tapa con la cara La tapa con el cuerpo La tapa con todo Chicos De verdad Casillas está fuertísimo Ahí en el arco Dale Dale Saquenla de ahí Por favor De verdad ¿Qué fue eso? Fue una Tipo chilena Tijerita O lo que venga De verdad Chicos La defensa mía Está haciendo muchas aguas Hay que arreglar Sí o sí Eso Cuanto antes Si no Lo vamos A andar Mandando unos cagazos Ahí Vamos 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 Adrián Dale Dale Traoré Traoré Ahí está Ojo que Traoré Se la quita Hasta los arqueros Chicos Ahí estaba Messi Gente La verdad Que yo he visto Gole de Adrián Jugando Contra la máquina Que se la quita Hasta los arqueros Cuando los arqueros Están en su área Su área chica Chicos La van a tapar La van a tapar Con la mano Y tal vez Como es tan grande De atrás Se la quita De cabeza Chicos Vamos compa Vamos ganando O sea Hay que Hay que admitir Que estamos jugando Un poco mejor No lo estamos Mandando Muchos cagazos Pero de igual forma Estamos jugando bien Me mando Una manita Aplaudiendo Al compañero De Edison Vamos a esperar Que el compa Ahí le dé Al X Para seguir el partido No pasa nada Son muy entretenidos Estos partidos Chicos De verdad Muy entretenidos Jugarlo en Partido de Mike Club O de igual forma Jugarlo Afuera Con equipos Del juego Son de igual forma Entretenidos Vamos Messi Vamos Messi Uh Pensé que había pasado Te juro Se está laggeando Un poco Chicos Ahí está Traoré Como dije Como dije Traoré le quita Los cagazos Hasta El arquero Que está En su área Chicos De verdad Ese es por el porte Nada más Por el porte Chicos Como ven Se la ganó Ahí Y casi Casi Gol Traoré Chicos De verdad Yo cuando Me salió Traoré Dije ¿Lo tengo O no lo tengo Chicos Y Obvio que hay que tenerlo Porque Esos 2 metros 3 Como dije Esos 2 metros 3 No son Para Para no tomarlo Chicos De verdad Le gana Hasta el arquero En su propio Área O sea Que De verdad Le ha visto mucho Un partido Y está Y está Y está Y está Muy De temer Para los Arqueros Y Varia Gente Está Jugando Muchos Centros Chicos Está Perdiendo La Está Perdiendo El mecanismo De jugar Partidos De jugar A jugadas Por lo mismo Porque están Jugando Muchos Centros Y se Basa Solamente En el Centro Chicos Y eso Algunos A veces Está mal Siempre Está mal O sea Siempre Está mal No es que Algunas veces No No Que estás Por qué Casillas De verdad Del San Casillas Pasó Al villano Casillas De verdad Que estaba Haciendo ahí Y que estaba Haciendo mi Defensa Primero que nada Con esa Aguas Mira Va al partido O sea Mira que Que hace Piqué Y que hace El otro Defensa Y pero bueno Que hace Primero que Casillas Chicos Casillas Se mandó Un cagazo Del post Del buque Más grande Que los defensas Que estaban ahí Tratando de Cubrir el balón Dale Compay Está Te juro Que me pica La nariz Pero así Descomunalmente Vamos Loco Que hay que Ganar Este partido O sea Esta es la Revancha Chicos Es que Es que Es que Es que Eso mismo Chicos Hay que Ganarlo La verdad Que se centra Un poco En la lengua Este Mira O sea Piqué Está bien Saliendo Bien De la Línea Pero El defensa Que está Al otro Lado O sea Está saliendo Muy mal Y eso Sin duda Vamos Ahí está Traoré Como ven Chicos Como ven Traoré Te hace el gol De cabeza O de jugada Chicos De verdad Yo pensaba En despedir A Traoré Liberarlo Pero dije No Me quedo Con Traoré Porque tiene que ser Una pieza Fundamental De mi equipo Y como ven Que pedazo De pasa Ahí Jame Y Traoré Que buena Piñiquitación Chicos De verdad Traoré La está Llevando En el online En el tema De jugar En el partido Online De verdad Traoré Para desear Es Una cumbia De verdad Una cumbia Del pez Más que nada Por el tema De que vine Dos metros Tres Chicos O sea Es Cuidado Es que Piqué Que estás haciendo Piqué Piqué De verdad Piqué Tengo que sacarlo Si o si Chicos Piqué Tengo que sacarlo Porque está haciendo Muchas aguas Ahí Y No me está gustando Piqué Ya chicos De verdad Que 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 estás haciendo Piqué O sea Te ganan de cabeza En el mismo área Tuya O sea De verdad Que me Piqué Me está decepcionando Mucho Chicos La defensa Mía Me está Buena Que salvada Me está decepcionando Mucho La defensa Mía Que buen pase Que buen pase Chicos Que buen pase Ahí Uh Traoré Compañero O sea Ah De verdad Chicos De verdad Traoré Es muy bueno Y Y Piqué Es muy malo O sea Piqué Se está perdiendo Todo Te ganan El mismo Cabezazo En el área De verdad Se nos viene Un centro Bueno Se nos viene Un centro Bueno Ahí Que puede Causar Bastante Peligro El amigo Vamos Casillas Buena Casillas Dale Compa Sáquela Que nos mandamos Cagazos Sáquela La verdad La verdad Tiene un pase Te juro Que está Muy atrás El otro Defensa Que está Al lado De piqué Vamos Vamos Bien 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 Ahí Ah Compa Vamos Compa O sea Que están Que están Haciendo Loco Este partido Este partido Muy Tenso Muy Tenso Chicos No estoy Confiando De nada De piqué Porque ya Me está Ojo Ahí Que casi Le ganaba El cabezazo A Traoré Dale Llega Llegate Llegate Bien Llegó 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 Compañero Llegó Y Igual Forma Messi Llegaste Messi Dale Traoré De nuevo Por favor O sea Traoré Hace un gol Nuevamente Compa De verdad Te lo pido Por favor Que Que la La defensa Está haciendo Mucha agua Si no haces el gol Tú Nos puede venir Una contra Tremenda Al compañero Ahí cuadrado Y nos puede Liar Mucho El partido Chicos O sea Los puede liar De verdad Que onda O sea Por qué no me están Cadeciendo Los defensa Dale Casillas Bien Casillas Vamos Que buena Compa Ahí está Ahí está Eh Que me estás Contando Penal Era penal Chicos De verdad Era penal Era penalísimo Era penalísimo Era penalísimo Chicos De verdad Era penalísimo Y El árbitro Se la guardó Se la guardó No quiso cobrar No quiso cobrar De verdad Vamos James Muy Muy El toque Muy Muy Que se me queda Muy Muy Se me queda Muy Te juro Muy anunciado Eso era Eso era Muy anunciado El tiro James Vamos Vamos Que nos queda Un centro Chicos De verdad Que nos queda Un centro A ver Cuánto Está en el partido Y este Es para Si o si Traoré Compa Verdad Ojo 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 Que me Me detuvieron Ahí Para agradecer Que buena Barriga Loco Que buena Barriga Ahí Ah Que mal Pase James Por favor Ojo Que me Que estás Haciendo Loco Ah De nuevo Otra Más Uhhh De la que nos salvamos Chicos De verdad De la que nos salvamos Al último Que nos salvamos Una de buena Te juro Y ya No queda Nada El partido Quedan Dos segundos Creo Que a esta Y acabamos Que a esta Y chicos Y acabamos Ehhh Que está pasando Que está pasando Chicos Eh Me lo lesionó No Me lo lesionó Compadre Que está pasando Queda la última Chicos Y no pudimos No pudimos Y vamos A la prórroga Vamos Vamos A la prórroga No pasa nada Tiempo extra Vamos chicos Hay que ganarlo Si o si Te juro Hay que ganarlo En el tiempo extra Hay que ganarlo Compadre Dale Vamos Dale Dale Vamos 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 Que queda la prórroga Y hay que darle Hay que darle De verdad O sea Esto tiene que quedar En un resultado Tiene que ganar Uno de los dos No se puede Quedar en empate Chicos Porque si termina Porque si termina La prórroga Así Los vamos A penales Y penales Todos saben Que puede ganar Cualquiera A ver A ver si Tienes que cae Tienes que caecear Tienes que caecear Traoré Chicos Mi arma letar Extraoré En este momento Y tiene que caecear Mejor pagando Todos Te juro Mejor pagando A dos Defensa de los míos Con ese gran enganche Que hizo el amigo Vamos De verdad Estoy Igual de nervioso Que cuando juego My Club Te juro Vamos No Uhhh Casi Casi Chicos De verdad Estos momentos Son de Puro Nervio O sea Tenso De verdad Tengo las manos Muy tensas Dale Traoré Que buena Adrián Que buena Dale Espera que llegue Traoré compa Y se la manda a Messi Es más chiquitito Todos No se la pueden mandar A Messi Compa Eh Pues que paso Ahí Dale Piqué Dale Piqué Te juro Que yo he hecho A Piqué De verdad Lo he hecho Lo he hecho A este A este manco Te juro Un manco Piqué Un manco Chicos De verdad Ahora mismo Lo vamos a sacar Con este manco Lo saco Aunque ponga A un A un malo Te juro Pero yo saco A este manco Te juro Yo lo saco Porque No me está rindiendo Te juro Que están todos Cansadísimos Al garrillo Vamos a poner A A ver Eh Tranqui Tranqui Chicos Tranqui A ver Ya Vamos a A cambiar un poquito El equipo Chicos A ver Si podemos Repertir el resultado Estamos muy Por debajo Como ven Está cansadísimo Messi Y Traoré Pero no lo sacamos De igual forma Porque Pueden marcar La diferencia Nunca hay que Confiarse Vamos 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 Que queda nada Chicos Que queda nada O sea Vamos Vamos Loco De verdad Chicos Eh Que me estás contando Era penada Era Pegárselo Messi No Ah Que está Todo en el área Loco De verdad Y me hace la pared Uh Cuidado 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 Nos mandemos Cagazo Nos mandemos Cagazo No nos mandemos El puto Cagazo Por favor Vamos Casilla Bien Casilla Ahí Eh Pues Compa Dale Dale Traoré Por la De verdad Traoré Por favor Te necesito Traoré De verdad Que si no Te lo estuviera pidiendo Así con muchas ganas Te necesito Pero Manda un pase Como la gente Vamos chicos Vamos James Rodríguez Vamos James Rodríguez Vamos chicos Porfa O sea Nos quedan Nos quedan A nada Nos quedan A nada Chicos Si no Casilla Es el puto Amo De que nos están Salvando mucho Los partidos Chicos De verdad Sin Casilla Yo creo que Median 5 O más Pero Casilla Está haciendo Su Pega Como corresponde La está haciendo Igual Formal Está haciendo Muy bien Chicos De verdad No se pudo Nuevamente Me ganó El amigo Cuadrado Un gran Suscriptor Un gran Amigazo Del canal Así que chicos De verdad Mil gracias A toda la gente Que está apoyando Día a día Y los vemos En otro Directo Gameplay O lo que sea Chicos De verdad Mil gracias Los vemos Chau No 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 No